Dando continuidad a las presentaciones de los aspirantes a la corona del Carnaval de Veracruz 2022, una de las personalidades que alzaron la mano expresando su deseo de formar parte de la Corte Real fue Valeria Rangel, mejor conocida como Vale Queen. Es una bailarina y gogo dancer que ha logrado posicionarse como una de las favoritas del público por ser parte importante en el entretenimiento de la vida nocturna en Veracruz. Con más de 169 mil seguidores en Instagram y casi 180 mil en Facebook, ha recibido mucho apoyo hasta convertirse en una de las candidatas registradas de manera oficial para la corona de la fiesta más importante de los veracruzanos. Hoy la recibimos en Más Latina 96.5 para platicar de todos los detalles de su candidatura y de lo que espera de este Carnaval de Veracruz 2022. Bienvenida a Vale Queen. Bienvenida Valeria Rangel a la cabina de Más Latina 96.5. Me encantó, me encantó el recibimiento, qué bonito, ¿eh? Con mucho cariño. Con poco chinita, muchas gracias. Mira, yo también, nos encanta también a nosotros, de verdad. Bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros en Más Latina 96.5. Valeria Rangel, mejor conocida como Vale Queen. Eso porque pues la gente empezó a etiquetar en cosas, o sea, mi puerto. Sí. Y a decir, yo, yo quiero que Vale se postule para candidata, yo quiero a Vale, yo quiero a Vale. Y lo pensaste. No sé, ya obviamente yo como jarocha siempre he querido ser reinada. Bueno, pero espera, de eso hablamos más al ratito. Ok. De eso vamos a hablar más al ratito, porque la verdad la intención de esta entrevista aquí en Más Latina, hemos invitado a todas las candidatas y a todos los candidatos para la corona. Pero la intención de tenerlos aquí con nosotros es conocerlos más a detalle, más a fondo, conocer esa parte humana, conocer lo que no se ve a través de las redes sociales de todos ustedes. Por eso, pues el día de hoy queremos saber un poquito más de ti. Ok, muy bien. ¿Cuándo naciste? ¿En dónde? ¿Y bajo qué signo? Nací el 12 de mayo del 91, aquí en la puerta de Veracruz, y soy tauro. Ok, 100% jarocha, o sea, naciste aquí en el puerto. Muy bien, poder tauro presente. Ah, ¿tú también eres tauro? Claro, mami, claro. Muy bien. Cornudos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bien cornudos, mis niños. ¿Qué pasó? No, no, fieles. Oye, Vale, ¿en dónde creciste? ¿En dónde viviste de niña? Eh, toda mi infancia ha sido en la misma ubicación, con mi madre, es por la colonia Zaragoza. Ok, ahí creciste, es el barrio que te vio crecer. Sí, así es. ¿Dónde estudiaste? Eh, estudié igual en... ¿La primaria, la secundaria? En la Ignacio Zaragoza. Ok. Y en la Salle, en la Vespertina. Ok. Ok, excelente. Vale, pues la verdad es que tenerte aquí el día de hoy estaba muy esperado por toda la gente que nos escucha, nos habían estado mandando muchos mensajes de cuándo va a ir Vale, cuándo van a tener a Vale Queen y demás, y toda la gente que en este momento te está escuchando, pues seguramente se empezarán a reportar porque quieren conocerte, tienen muchas preguntas también para ti, entonces, pues hoy vamos a ir platicando de eso. Vale, cuéntanos de tus sueños, queremos saber de ti, ¿en qué momento empezaste a dedicarte a esto del baile y demás? ¿De dónde salió Vale Queen? Mira, el Vale Queen, muchas personas creyeron que yo me lo puse de mauto nombre, y la verdad es que no. Yo jugaba básquetbol desde niña, y estaba en un equipo que se llamaba Kings, bueno, no es que estaba, sino que eran mis amigos, echábamos la reta en el Parque Zaragoza, y pues yo era como la única chavita, ¿no? Ok. Sí, entonces, este, entre retas, ves que no se podía como que niños con niñas jugar, bueno, ahí me daban la oportunidad de tirar la cascarita con hombres, ¿no? Y me pusieron ellos, pues, que seas la Queen de los Kings. Claro, porque eran los Kings, ¿no? Sí, entonces me pusieron Vale Queen, entonces tengo Vale Queen desde que tengo 14 años. Eso te iba a preguntar, ¿cuántos años tenías cuando estabas en ese equipo? 14. Bueno, empecé a jugar como a los 12 en la escuela, de ahí empezó como que mi amor era el básquetbol, y por eventos que hacían entre escuelas, que antes hacían como competencias, pues ahí empecé al básquet. De ahí me fui a hacer las cascaritas en el Zaragoza, ahí conocí a mis amigos, y así se dio el Vale Queen. Y obviamente podemos intuir que tu deporte favorito es el básquetbol. Sí. ¿O tienes alguno también? Eh, competía en muchas cosas, como que me gusta mucho... ¿El deporte? El deporte. En atletismo, en lanzamiento de bala... ¿Qué tal? En carreras, o sea, de todo le hacía. Oye, cuéntanos en la escuela, ¿cómo eras? ¿Eras la amiga de todos o eras como más... Matadita, puede ser. Pero, la verdad, no me considero que fuese burra, ¿no? De hecho, estuve becada toda mi primaria y parte de la secundaria. Este, era muy tranquila. La verdad, era muy tranquila. Ya me descuajaringué ya más tarde. ¿Más tarde cuándo? Más tarde como a los dieciocho. O sea, ya etapa final de la prepa. Bueno, antes, a los dieciocho, era tarde. Ahorita como que se están resolviendo muy tardando las cuentas. Sí, ya salen desde los catorce. Oye, me hacen sentir más grande. Sí, es cierto. Que ya se van al antro desde los diecisiete. Déjame. No, desde los diecisiete no. Ahorita van al antro desde los catorce. ¿Cómo están? Yo que voy a bailar a lugares nocturnos y veo... Oye, ¿cuántos años tienes? ¿Qué haces aquí, niño? ¿Cómo te dejaron pasar? O sea, no entiendo. Sí. Bueno. Sí, ya. Bueno, saludos a la gente de Veracruz. Oye, bueno, y ya que nos estás platicando de eso, ¿no? Cuéntanos qué ha sido como ese tipo de cosas que te han como impresionado de trabajar en centros nocturnos y demás. Pues, realmente no sé. Nunca me he espantado de nada. Algo así que te diga, uy, me impacta. No. No, no, no. De la vida nocturna, no. No. Y aquí en Veracruz es tranquilo, es muy pesado, es fiestero. ¿Cómo lo defines el ambiente también? Este, tranquilo. Tranquilo. Sí, o sea, ambientados, o sea, no nada fuera de lo normal, de que me espante. Antes sí, uy, antes sí estaba muy pesado, te daba miedo, pues como estaban las situaciones antes, sí te daba miedo ir a trabajar o que pasara algo, pero no, siento que ya nada que ver. Bueno, eso es ahora, ¿no? O sea, que ya no, pero antes sí te llegaron a pasar a lo mejor algunas cosas o... No, llegué a ver situaciones de lejitos y sí, 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 te querías quedar mejor en casa que ir a trabajar. Sí, qué difícil, ¿no? Tener que salir con ese miedo a ir al trabajo y demás. Pero quiero aclararles. Ajá, a ver. A mi público por de fuera, porque siempre cuando me dicen, ¿de dónde vienes? No, pues de Veracruz. Ay, no, allá está horrible. Le digo, no. Claro. Las cosas están muy tranquilas. Sí. Sí, la verdad. Y la verdad es que hay mucha fiesta también. Ojo ahí. Sí, eso sí, muy alegre. Sí, somos fiesteros aquí en el puerto. Oye, Vale, pues bueno, vamos a ir ahorita a un corte comercial. Vamos a corte, ¿verdad? Ok, vamos a un corte comercial y regresando vamos a platicar más cosas de ti. Queremos saber de tu familia también. Queremos saber quiénes te apoyan, quién es tu círculo más cercano. Porque nosotros, pues en redes sociales te vemos con muchísima gente a tu alrededor. O sea, pero una cantidad impresionante, ¿no? Sin embargo, hay un círculo muy cercano. Claro. El círculo más cercano a ti. Queremos saber también de ellos y cómo te apoyan en todo esto. Muy bien. ¿Te parece? Vamos a un corte y regresamos. Tenemos en cabina de Más Latina 96.5 a Valeria Rangel, mejor conocida como Vale Quinn. Vale Quinn. La reina del pueblo ahora. Muy bien. Vamos y regresamos. Desde la radio. En Más Latina somos más noticias. Más deportes. Más entretenimiento. Más música. Más Latina 96.5 FM. En Más Latina 96.5 FM. En Más Latina 96.5 FM. En Más Latina 96.5 FM. Más entretenimiento. Más entretenimiento. Más música. Más. 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 deportes Más entretenimiento Más música Más latina noventa y seis punto cinco FM Enciende la radio En más latina somos más noticias Más deportes Más entretenimiento Más música Más latina noventa y seis punto cinco FM Enciende la radio En más latina somos más noticias Más deportes Más entretenimiento Más música Más latina noventa y seis punto cinco FM Enciende la radio En más latina somos más noticias Más deportes Más deportes Más entretenimiento Más música Más latina noventa y seis punto cinco FM Enciende la radio Más deportes En más latina somos más noticias Más deportes Más deportes Más entretenimiento Más música Más latina noventa y seis punto cinco FM Más deportes Más latina noventa y seis punto cinco FM Más deportes Más deportes Más entretenimiento Más música Más latina noventa y seis punto cinco FM Más deportes Más latina somos más noticias Más deportes Más deportes Más entretenimiento Más música Más latina noventa y seis punto cinco FM En más latinas somos más noticias, más deportes, más entretenimiento, más música. Más latina noventa y seis punto cinco FM. En más latinas somos más noticias, más deportes. Más latina noventa y seis punto cinco FM. En más latinas somos más noticias, más deportes, más entretenimiento, más música. Más latina noventa y seis punto cinco FM. 13 minutos, estamos de regreso en Más latina noventa y seis punto cinco. Tenemos en cabina a Vale Queen, Valeria Rangel, la reina del pueblo. Muy bien. Oye, y hay gente que desde ya empieza a contradecir porque dicen por WhatsApp. Hola, ¿qué tal? Yo estudié con Vale Queen en la Ignacio Zaragoza en tercero de primaria. Y la verdad es que tranquila no era y le gustaba mucho el básquetbol de parte de Chuy. Chuy. Besito Chuy, gracias. Gracias por balconearme. Exacto. Porque según Vale nos estaba diciendo en la intervención anterior que ella era muy tranquila y así. Y ya salieron aquí a decir que no creo. Sí, era tranquila, sí era tranquila, pero a comparación de ahorita. Ah, bueno. Ah, bueno, dices, o sea, sí era, pero a comparación de ahorita. Dice también, Vale Queen, Cavada te apoya, ya que eres muy querida aquí, ya que varias veces has venido a presentarte, ojalá, y que seas reina del carnaval. Te deseamos mucha suerte. Yo amo a toda mi gente de Cavada, de Lerdo, de Alvarado, toda esa línea por allá. Catemaco, San Andrés, no, los amo. Oye, y fíjate, hoy todo el día la gente ha estado hablando de perreo. Digo, en especial la licenciada. ¿Qué es eso? ¿Quién sabe? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Algo que casi no se da aquí en Veracruz. Yo quiero hacer una aclaración para la gente que no nos está viendo en Facebook y también invitarlos a que nos sigan a través de la transmisión de Facebook. Empezó la presentación de Vale, que es pues con la batucada del carnaval y la convirtió en un perreo fuera del aire. Y la gente que está viendo en Facebook dice, queremos perreo, para eso estamos viendo la transmisión. Ojo ahí, ¿eh? No puede ser. Oye, sí, es que la verdad es que aquí nos encanta todo esto. Y sí, y sí. Y sí, pero vale, queremos seguir conociéndote más allá de lo que se ve en redes sociales, ¿no? Más allá de lo que pues nosotros percibimos, de lo que los demás perciben, ¿no? En Facebook, en Instagram, en tus historias, en tus videos, bailando y todo. La verdad es que te admiramos mucho, ¿no? Tu baile, todo, pero queremos saber más de ti. ¿Quién es tu círculo cercano así en tu familia? Este, mi hermana y mis sobrinos. Sí. Y mi hijo, obviamente. Ok. Porque tengo un precioso hijo de tres. Cuatro años. Acaba de cumplir cuatro. Cuatro años tiene tu hijo. Sí, 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 sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo eres como madre? Me considero tosca. Ok. Pero con todo el amor del mundo. Y honesta. Y honesta, sí. ¿Pero por qué tosca? Porque no soy la clásica mamá que, o sea, sí, obviamente, todo el tiempo estoy apapachando y besando a mi hijo y de hecho me quita y todo el rollo, ¿no? Pero juego con él, o sea, siento que yo no pude haber tenido una niña. No, no, no soy como que hoy. No delicadita. O sea, no te veías con una niña, ¿no? No, no, yo siempre desde niña dije, quiero un hijo, quiero mi niño, quiero mi hombre. Y de que cuando yo esté viejita, me cuida, me proteja, quiero mi hombre. Ah, qué buen hijo. Y ya después que venga la niña ya, así que ya la chiqueo. Eso te iba a preguntar, ¿y sí piensas tener más hijos o...? O sea, ¿sí tienes la idea de...? Sí, quiero otro bebé. ¿Sí? Niña. Como lo que sea. Ok. Lo que sea. Ay, no, pero ¿qué es que qué? ¿Niña o niño? No, la verdad, he pensado así como que... Y dije, si es niña, pues qué chido, ¿no? Ya tengo la parejita y experimentar, ¿no? Una nueva sensación de... Y si es niña, ya tengo mis dos hombres, ¿o qué es? Eso. ¿Cómo se llama? Gael Santiago. Ok. Que, por cierto, muy popular también en redes sociales tu hijo, ¿eh? Ya desde los cuatro años en Influencer, mi niño y toda la cosa. Sí. De hecho, en el papaki le pedían fotos a mi gordo. Ay. Pero ya, o sea, por su nombre, o sea, ya lo conocía. Oye, para Rey Infantil, próximos años, ¿qué tal? Hoy. ¿Qué? ¿En tres años? Ya lo tienen planeado. Muy bien. Eso es todo. Lo voy a trabajar, bebé, lo voy a trabajar. Muy bien. Familia de la realeza. Si cae corona en la casa, va a haber corona en la casa. Eso sí. Va a ser la tuya primero, ¿no? Ay, Dios, primero. Que así sea. Oye, Vale, hablando también de... En la intervención anterior hablábamos, pues, del arraigo que tienes de Veracruz, que siempre has estado aquí. ¿Cuál sería un desayuno perfecto? ¿Cómo iniciaría Vale Queen con un desayuno veracruzano perfecto su día? ¿Veracruzano perfecto? Sí. O mi desayuno. No, un desayuno primero veracruzano. Luego ya di lo desayuno. Por eso, del que se come, dice. Ah, bueno. Alimentos. Veracruzano yo creo que mis guaraches con mi café de la parra aquí. Ok. Así. Pero mío. Ajá, un desayuno ya... ¿Se pueden decir marcas? Sí, adelante. ¿Mi coca? Ok. Sí. ¿Y el bolobán o qué? Sí, unos huevitos. ¿Sí? ¿Cómo? Revueltos. Ok. Frititos. No soy muy así condimentada. Muy bien, Vale. Oye, pues, tienes muchísimo apoyo aquí en la transmisión que estamos haciendo a través de Más Latina 96.5. Se llenó la transmisión de corazones... Amarillos. Amarillos. ¿Por qué el color amarillo, Vale? Porque no había de otra. ¿Tan cual? ¿En serio? No, siempre lo menciono de que, o sea, de que no haya dicho yo voy a llegar y quiero el color amarillo. No. Sino que se dio la situación, me dijeron este no, este no, porque ya estaban ocupados. Y este, dije, ¿qué otro? Y los demás se me hacían muy tristes. Verde. No sé. Dije, no, amarillo. Y me encantó. A últimas me encantó. Siento que es fiesta, alegría, vida, no sé. Sí, la verdad es que se combina muy bien con el carnaval. ¿Verdad? La verdad es que sí. Oye, Vale, hablando nuevamente de Veracruz. Ok. ¿Cuál es tu lugar favorito aquí en Veracruz? Un lugar que te encante, que te fascine. Yo creo que, no es que yo salga muy seguido, porque la verdad trabajo y casi siempre descanso, pero hay un lugar que me gusta, es el Muro de Pescadores. Ok. Porque desde ahí, yo me iba a aventar, o sea, eso está hondísimo. O sea, yo hasta cuando me dijeron cuánto era profundidad, me dio un pánico de volver a aventarme, pero me volví a aventar. O sea, si te has aventado. Sí. Y me acuerdo que una vez... ¿Por? ¿Por? Es que yo iba con mis amigos saliendo de la escuela y ahí nos poníamos a platicar. ¿Hace cuánto? ¿Cuándo? En la secundaria. Ok. Ok. Y nos íbamos a platicar y nos íbamos a aventar con el uniforme. Y era de que te aventabas en el Muro de Pescadores y nadábamos hasta la boya. Salíamos picados por los... Erizos. Los erizos. Salíamos rasgados por las piedras del coral. Ay, no, unas experiencias bien bonitas. La verdad, bueno, entre bonitas y dolorosas. Oye, pero dice Vale, no, yo era bien tranquila en la escuela. Pero era tranquila, lo bueno es que era tranquila mi niña. Nada más que aventaba ahí en el muelle, en el Muro de Pescadores. Era tranquila pero extrovertida. No, sí, se ve que eras muy tranquila, qué bárbara. Y es que de verdad sí está profundo y luego ni se ve. Y pasaba por abajo del muro y luego yo me acuerdo, digo, Valeria. O sea, ¿qué te pasa? ¿Cómo hacías eso? ¿Por qué hacías eso? Llevo toda la vida en Veracruz y es la primera vez que escucho que alguien se viene con el Muro de Pescadores. Yo también, yo también. Ay, bye, ya me he podido. Nunca había escuchado que alguien hiciera eso, la verdad. Sí, yo vi varias... Tuve que rescatar a una amiga porque se quise aventar bien chingona. Y no. Y no. Oye, mira, por acá nos dicen el amarillo representa belleza y tú eres digna de llevarlo. Bendiciones. Gracias, mi amor, gracias. Qué bonito que te apoya muchísima gente y que están aquí al pendiente de todo lo que estás haciendo. Pues ahora para ganarte la corona como reina del Carnaval de Veracruz 2022, platícanos ahora sí de todo eso. En qué momento salió, cómo pasó, ya lo tenías planeado, tenías ese sueño, ¿cómo fue? Este, yo me acuerdo que me empecé a, yo siempre estoy en el Face por mi trabajo y publicar y todo el rollo, ¿no? Y empecé a ver que me empezaron a etiquetar en publicaciones y como que un comentario se empezó a hacer de like, likeado, ¿no? De que yo quiero avale, yo prefiero avale para reina del Carnaval. Y dije, ay, ya, neta. O sea, llevo como cinco años diciendo que quiero ser reina del Carnaval y nadie me había puesto atención. Ok. Y ahorita vi el comentario y dije, ay, qué lindo, ¿no? O sea, tú terminaste tu año 2021 y por la mente te pasó que fuese un propósito de año nuevo, ¿no? No, 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 la verdad no, porque tenía en mente tres cosas. De la noche a la mañana fue Valeria. Candidata. Pues va. Sí. Y este, y luego se hizo una publicación y empezaron a poner, no, que sí, que sí, que sí. Y dije, wow, y fue bastante que dije, en serio, y yo soy bien sentimental, yo soy bien sentimental y a mí esas demostraciones de cariño de la gente me llegan, ¿no? Y dije, este, oiga, no lo puedo creer, es que de verdad se han manifestado mucho, me han etiquetado tanto y siempre ha sido un sueño mío ser reina del Carnaval y considero que estoy preparada para eso, pues, para el ambiente. Y dije, me dice mi hermana, vale, pues, pues, tuve la tena. Dije, ah, es una pequeña cantidad la que se tiene que dar, ¿no?, para inscribirse. Y dije, mmm, digo, ¿qué hago? Y me dice la gente, no, nosotros te apoyamos, pon tu tarjeta. Y dije, ay, Dios mío santo, y yo soy muy penosa para eso, pero dije, bueno, va. Bueno, está bien. Qué pena, ¿verdad? Pero me la aguanto. Me la aguanto, ándale. Y ya publiqué, ponle una historia como a las nueve de la noche y dije, ya me voy a decidir. Y me dice mi hermana, aviéntate que pierdes, ¿no? Dice, no, ya lo tengo. Claro. Y, este, puse mi tarjeta y, Dios mío santo. Dije, de verdad, la gente quiere que yo me postule, dije, bueno, va. Y ya empecé, al otro día ya tenía la cantidad. ¿Cómo crees? De 25 mil pesos para la inscripción, ¿no? O sea, en un día. En 16 horas. Eso iba a preguntar. Fíjate, tu hermana por acá, que también nos acompaña el día de hoy en cabina. La manager. Me está diciendo, un pesito de pedidos. ¿Cuál fue así como la cantidad más grande que te depositaron? O sea, que una sola persona te haya hecho una transferencia, no sé. ¿Cuatro mil? No, cinco mil. ¿De la inscripción? Sí. Mira. ¿Bajo qué concepto se puede saber? No, no, no. Era anónimo. Eso te iba a preguntar, ¿y si supiste quién era o fue anónimo? Ah, no, o sea, obviamente yo sí sabía. ¿Quién sabe? Porque luego me avisa ahí. No, yo sí, yo sí sabía, pero este, para no meter en problemas a la expresión. ¿Está bien? Agradecimientos. Ay, Mala, me estás haciendo... Ya basta. Sin querer, ¿eh? Yo no dije nada. Oye, y todo este proceso, desde el día donde dijiste, va, me voy a animar, hasta el día de hoy que estás sentada aquí en la cabina de Más Latina, ¿cómo ha sido? ¿Ha sido cansado? ¿Ha sido divertido? La verdad ha sido también frustrante. ¿Cómo ha sido todo este proceso? Creo que me he tenido todas las sensaciones en todo este, pero más experiencias bien bonitas. Este, frustrante al principio porque he estado acostumbrada mucho a los comentarios malos, tanto por ser mamá, bailarina, mamá soltera, tatuada. ¿Estos comentarios ya los recibías antes o fue a raíz de esto? No, ya. O sea, tú ya lidiabas con el hate, ¿no? Por así decirlo. Sí, 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 pero ahora se vino en volumen. Sí. ¿Sabes? Y sí es como que... Entonces, este, fue un momento de crisis y así como que ya no quiero, ya no quiero. Claro. Y ver a mi gente que le echaron ganas, digo, no me puedo rendir, ¿no? Por no aguantar, ¿no? Y digo, sí puedo y empecé a ignorar y de hecho suben notas y ya no las veo, o sea, prefiero no verlas porque a fuerzas va a haber alguien que te va a... Entonces, ya en mi perfil me dedico a ver los comentarios buenos, a los malos simplemente bloqueo y así, ¿no? Pero la verdad me he llenado de experiencias bien bonitas, se ha unido más mi familia, mis amigos están conmigo, el día del papá aquí fue increíble porque, este, o sea, estaba mi gente, ¿sabes? Literal, estaba mi gente, los de básquet, los cantantes, los bailarines, todo el círculo, todo lo que me gusta hacer estaba reunido. De hecho, en la rodada, sí hice una rodada hace poco que no pensé que fuera a estar tan padre, que hubiera tanto apoyo. Tanta gente, ¿no? Sí, porque aparte de la rodada boté y, o sea, estuvo muy chido. ¿Cómo estuvo eso de la rodada? Porque sí estuve viendo a través de las redes que estuvieron convocando, ¿no? A que las motos y demás se reunieran acá en... Vicente Fox. En Vicente Fox, ah, sí, es cierto, por acá. En Vicente Fox, pero ¿de ahí qué hicieron? O sea, ¿fueron todos en grupo y fuiste boteando o cómo estuvo? La rodada sí es muy clásico en el puerto de Veracruz, bueno, y en otros lugares, que es los viernes de rodada. Y hay veces que lo hacen con causas y esta vez fue la causa de... El apoyo a ti. Ajá. Lo que hacen es pasear, darse una vuelta en el boulevard, quedarse en algún lugar y regresar. Esa es una rodada. Ok. Es como para convivir, que se vea bonito. Y en este caso fue de que dimos la vuelta y al final boteé y antes boteé y así. Porque tú andas en moto, ¿verdad? Ajá. Tú eres biker. Yo soy biker, mamá. Muy bien. Qué bárbara, ¿eh? Sí, me gusta la adrenalina, la adrenalina pura. De que andar en velocidad, obviamente, con precaución y todo el rollo. Sí. A veces. ¿No has tenido algún accidente en moto ni nada? No, gracias a Dios. No, qué bueno. No. Qué bueno. Por todos lados. Porque yo sí, por eso te pregunto. ¿En serio? Ay, sí. Pero esa es otra historia. Pero eso es porque andabas de borracha. Claro que no, no es cierto, nos pegaron. Pero bueno, no choquen, me chocaron. Oye, Vale, pues cuéntanos, ¿qué vas a estar haciendo a partir del día de hoy? Digo, ya tuviste algunos eventos como la rodada y demás, pero ¿qué vas a hacer a partir del día de hoy? Pues para ahora sí conseguir votos, porque sabemos que aquí, pues los votos son dinero. Este, planeo ir a votar a votar. Así es, qué bueno que hagas uso de tu. Planeo ir a votar. Muy bien. A mí, zonas donde yo, pues por lo general ando, que es el Mercado de Hidalgo, el Parque Zaragoza, zonas donde sé que me conoce la gente y que diga, bueno, voy por su voto, ¿no? Sí, sí, sí. Porque yo voy aquí. Y este, planeo hacer eventos. Ahorita me ha funcionado mucho que pues gracias a que trabajo en el ambiente nocturno, bailo y boteo, me tomo fotos y boteo. Yo no cobro por fotos, yo no cobro nada de eso, ¿no? Lo que quieran dar, este, en apoyo, la verdad es bien recibido, ¿no? Y la gente ha respondido súper bonito, o sea, lugares a los que he ido últimamente, ya están ahí algunas personas con playeras amarillas, o sea, en el antro. Ah, qué bonito. Sí, con playeras amarillas, ya tienen su dinero que van a aportar, me echan porras, me animan, bien lindo. Lo primero que tienes que hacer ahorita, bueno, lo segundo en este caso es llegar a los 125 mil, ¿no? Votos, ya con los 25 que diste de inscripción, en este caso serían 100 más, ¿cómo vas? Bien, la verdad considero que voy bien a lo que falta, no me quejo, pero pues sí, bebés, tienen que depositar, tienen que transferir, así es, todavía te vale. Un peso, pues así se llegó a lo primero, ¿no? Oye, y hablando precisamente de eso, hay gente a través de WhatsApp que nos dicen, oye, ¿por qué no vienes a botear? Por ejemplo, dicen, acá en Alvarado, todos los taxistas te vamos a apoyar, cuenta con todo Alvarado. También nos dicen de San Andrés, de los Tuxtla, a lo mejor, yo entiendo que a lo mejor no es posible por la agenda, a lo mejor, a lo mejor sí, quién sabe, espéralo muy pronto. Pero, si no se llegase a poder, también hay otras formas de poder apoyar, no solamente ir boteando. ¿Cómo te podemos apoyar, Vale? Como logré lo de la inscripción, que es por transferencias. Ok. De que me han depositado un peso, dos, es que todo, o sea, te lo juro, todo funciona, ¿no? Sí. Aunque luego dicen, no, ay, es que Vale, no, tú mándalo, o sea, no, no hay problema. Claro, un peso, dos, tres, diez, veinte, todo suma, ¿no? Y además, pues un peso es un voto, entonces ahí está. Tú quieres aportar y apoyar a Vale a través de la transmisión que estamos haciendo en Facebook, en Más Latina 96.5 están apareciendo en este momento. Pues todos los datos, una imagen con la cuenta de Vale, a nombre de quién, cuál es el número, y es muy importante, ¿verdad? Recordarles que deben poner en el concepto donación reina del carnaval, ¿no? O donación solamente, pero que sea, porque si no luego te va a caer hacienda, hija, ¿y qué hacemos? Oye, y para la gente que quiera apoyar en este momento, también en radio, ¿te parece si aventamos también el número? Sí, sí, yo encantada. A ver, vamos a ver, ¿lo tienes por ahí o...? Ya está, mira. ¿Sí? Está en la imagen. Bueno, ya le quitan. Ok, es en, el número de tarjeta, apunten bien, ¿eh? 41, 52, 31, 36, 89, 32, 83, 88. Valeria Angélica Rangel, con concepto donación reina de carnaval. Desde un peso hasta los 5 mil pesos, si quieren. 5, 10 mil, 20 mil, miren, ahorita no se me hagan patos que ya es quincena, ¿eh? Ya cobraron ayer, así es que tenemos que ver el apoyo que hay para Vale Queen el día de hoy, porque hoy es primero, ya está encargada la cartera, así es que sáquenle, papás. Sí, sí, es una meta grande ahorita, eso sí. Vale, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Más Latina, la verdad es que te deseamos todo el éxito del mundo, vamos a estar muy al pendiente, cualquier cosa, pues aquí es tu casa, nos dices, aquí estaremos anunciando si vas a tener algún evento, o si vas a hacer algún, no sé, este desfile, alguna otra rodada, lo que sea, pues con mucho gusto. ¿Vas a hacer una kermés? Platícanos rápidamente, sí. Sí, este, voy a hacer una kermés allá por los tejeríes, ¿sí? Donde planeo rentar a las personas que quieran vender sus productos un pedacito y a ver, inflables, voy a dar clases de reggaetón. ¿Qué tal? Para las caritas que quieran, les voy a dar clases de reggaetón. Va a haber horarios para que estén pendientes en mi perfil. Ok, perfecto. ¿Tienes ya más o menos el día o...? El 17 de... Tentativamente el 17, ok. Pero todo esto... Es el 17. Ok, todo esto lo podemos confirmar en tus redes sociales que son... Valeria Rangel en Facebook, entre paréntesis, Vale Queen, es la única cuenta que manejo en Facebook. Y en Instagram, Vale Queen 007. Ahí podemos encontrar absolutamente todo. Vale, nos vamos a despedir de la transmisión en Facebook, pero si tienes chance, te quedas una intervención más con nosotros, porque vamos a hacer un concurso contigo. Va a estar muy bien. ¿Quién ganará el día de hoy? Yo... ¿Tengo miedo? Yo no lo sé. Tengo miedo. Yo practiqué mi perreo. Te digo algo, creo que ninguna candidata y ningún candidato ha ganado, ¿o sí? No sé, vemos. Ya sé. Vemos. Solamente una nos ha ganado. Vamos a ver qué pasa. Ok. Gracias a toda la gente que nos estuvo viendo en la transmisión en Facebook. Nos despedimos de Facebook, pero seguimos al aire una intervención más en Más Latina 96.5. Perfecto. Gracias, Vale. Nos vamos a un corte y regresamos. Estás en Sacúdete. No te quedes ahí, sacúdete. One, two, three. Muévete, muévete. No te dejes, sacúdete. Muévete. No te quedes ahí, sacúdete. One, two, three. Muévete, muévete. No te dejes.